La reciente prueba de Rusia de un nuevo misil nuclear de largo alcance ha incrementado las preocupaciones sobre la escalada de la guerra actual en Ucrania. Algunos analistas vieron la prueba del misil como evidencia del aislamiento del presidente Vladimir Putin mientras se prolonga su desafortunada campaña o incluso como un intento de intimidación. El propio Putin advirtió que el misil de Rusia haría que aquellos que, en medio de una retórica agresiva y frenética, intenten amenazar a nuestro país lo piensen dos veces. Suprayó además que Satán II es capaz de superar todos los medios modernos de defensa antimisiles, además de poseer unas características táctico-técnicas del más alto nivel. No tiene análogos en el mundo y no los tendrá durante mucho tiempo. Efectivamente, es un arma única que reforzará el potencial militar de nuestras Fuerzas Armadas. ¡Gracias! ¡Gracias!